Vídeo tutorial que muestra cómo funciona la base de datos de EBSCO Academic Search Ultimate. Puedes acceder a las bases de datos suscritas por la biblioteca desde la página web, desplegando el apartado Encuentra información, pinchando en Recursos electrónicos y seleccionando la opción Bases de datos. En el listado de bases de datos por materias desplegaremos el apartado Multidisciplinares y de estas seleccionamos Academic Search Ultimate. El enlace nos lleva al menú inicial de la plataforma de EBSCO, donde pincharemos en Bases de datos suscritas. Y aquí seleccionamos la base de datos concreta que queremos consultar, en este caso Academic Search Ultimate. Todas las bases de EBSCO tienen similar funcionamiento y utilidades, para explicar su funcionamiento proponemos, como ejemplo, localizar documentos que traten sobre datos abiertos en repositorios. Podemos buscar directamente desde el cuadro de búsqueda general que nos ofrece la base de datos, pero para este ejemplo utilizaremos la búsqueda avanzada. Al tratarse de un tema genérico, el primer paso consistirá en identificar los términos en inglés, para localizarlos en el tesauro, situado en la parte superior de la página en el apartado Descriptores. La lista de términos admitidos se desplegará a continuación y marcaremos el más apropiado. Una vez elegido, lo añadimos a la búsqueda y mantenemos el operador que necesitemos para combinar la búsqueda con otro u otros términos. En la parte izquierda contamos con varios filtros para acotar los resultados, por ejemplo, recuperar sólo las referencias que dispongan de texto completo. También podemos limitar los resultados por fecha de publicación, tipo de material, etc. Una vez perfilada nuestra búsqueda, ya podemos comenzar a revisar los documentos. Tenemos distintas herramientas para aplicar a los registros, destacando la posibilidad de generar la cita del documento en el estilo deseado, así como exportarlo a un gestor bibliográfico. También podemos hacer una selección de los documentos que nos interesen y guardarlos en una carpeta para consultarlos o gestionarlos más tarde. De las herramientas que nos ofrece, volvemos a reseñar la posibilidad de exportar los registros, ahora en conjunto, a un gestor bibliográfico. Si necesitas ayuda, puedes encontrarla pinchando en el icono. Si sigues necesitando ayuda, pregunta al bibliotecario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!